Me amarías aunque tu familia no me quiera. Yo de verdad te amo. Quiero compartir mi vida contigo. Me amarías aunque sea todo lo opuesto a ti. Me enamoré de Grinchin. Me amarías aunque ya esté viejo. He estado luchando conmigo mismo por mucho tiempo. Yo te amo, Aleph. Me amarías aunque te haya lastimado. Vuelve ahora o te juro que dejarás de ser mi hija. En mundos tan distintos, ¿puede el amor ser suficiente? Déjate envolver por One Love. El estreno del año. Hoy, después de Golden Boy. Por Telemetro. Líderes de la Turcomanía.